Bueno, y para aquellos románticos, viste que hay muchos hombres que les gusta cocinar escuchando algo romántico para agasajar a la mujer que por ejemplo está por llegar de trabajar o del gimnasio, sobre todo a la noche. Estás cocinando alguna de estas carnes, alguna vela sobre la mesa. Qué mejor que escuchar un tema como el que ahora nos va a interpretar Maxi de Asilva, para seducirla y conquistarla todavía más. Bueno, esta es una canción de amor, de esos amores de revancha. Solia Vos que no podés dormir por no querer cambiar Que con orgullo vas fingiendo el que dirán Vos que ahora podés pagar lo que quisiste ser Pero que no podés comprar tu felicidad Vos que confundís amor con comodidad Que no miras atrás porque te arrepentís Que amas aparentar que está todo bien cuando está todo mal Vos la mujer fatal, la nenita bien La que quería comerse al mundo, la que me eligió No sé si por aburrimiento o curiosidad Que me dejó con lo puesto y se marchó Y ahora que no podés soñar porque allí estoy yo Y no querés perder porque te lo avisé Y esa felicidad que ibas a buscar Estaba junto a mí Y ahora estás sola Sola carcelera y cautiva de tu propia historia Sola carcelera y cautiva de tu propia historia Sola vagabundo y destino de un camino sin rosas Sola como ese cuerpo que habita en tu ropa Y ahora estás sola Tan inocente, tan culpable de todos tus males Sola como la luna en un concierto de horas Sola como estuve conmigo cuando me quedé Solo Y ahora estás sola Sola carcelera y cautiva de tu propia historia Sola carcelera y cautiva de tu propia historia Sola vagabundo y destino de un camino sin rosas Sola como ese cuerpo que habita en tu ropa Y ahora estás sola Tan inocente, tan culpable de todos tus males Sola como la una en un concierto de horas